Acompañando a nuestro Intendente Municipal, al Gobernador de la Provincia, San Salvador de Jujuy cumple 429 años y por supuesto que creo que cada cumpleaños es un día para festejar, pero también un día de generar nuevos desafíos. Hace muchos años venimos generando urbanidad en cada uno de los barrios de la ciudad y creo que ese es en definitiva el objetivo de la política, el objetivo de la gestión, es mejorar la calidad de vida de los vecinos en cada uno de los sectores. Y en ese sentido se ha avanzado mucho, queda por supuesto camino por recorrer, pero destacar obras tan importantes e inclusivas como pavimentaciones en barrios como Alto Comedero, Avenida Forestal, Avenida Curabrochero, Avenida La Quiaca, la posibilidad de ir cambiando las luminarias LED, estos grandes espacios verdes que se han generado como el río Sibisibi, como el Parque General Belgrano, que realmente van cambiando la fisionomía de San Salvador de Jujuy y nos invitan a vecinos y a turistas que nos visitan a disfrutarla, a vivirla de otra manera. Memoración de la fundación en su 429 aniversario, creo que es importante sobre todo reconocer esto porque las ciudades van mutando, van generándose diferentes cambios y creo que nuestra ciudad viene creciendo en todo ello y la verdad que es digno realmente tener una ciudad que cada vez brille más. Ayer nos tocó por la Semana de la Ciudad estar izando la bandera en Plaza Belgrano y se invitó justamente a turistas que también pasaran con nosotros, así que eso realmente habla bien de la ciudad, de que es una ciudad mucho más reconfortable, mucho más vivible y sobre todo atractiva al turismo para que justamente vengan y puedan estar acá, puedan disfrutar y sobre todo poder hacer que se conozca Jujuy a través del boca a boca y que más gente venga a visitarnos.